Los residentes en el ensanche Duarte de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron el mal estado en que se encuentra el parque de esa localidad. El problema del ensanche Duarte y principalmente del parquecito es que no hay luz y hay mucha delincuencia y al no haber luz en el parque se acumula muchísima persona ahí de noche a hacer vagabundería que por favor aunque sea la luz se lo vayan a poner al parque aquí en el ensanche Duarte. Claro, más de cuatro años que no tiene luz. Y ofrecen y ofrecen y nunca lo cumplen. Muchísimo atraco hay aquí, casi diario hay atraco. Yo trabajo aquí en esta banca y me han atracado dos veces de día. Que por favor que vengan, mi nombre es Belki, que por favor que vengan a un auxilio de ese parque. La situación se torna más peligrosa en la noche pues según los residentes en la zona temen transitar libremente debido a la ola de atracos. Estamos esperando que vengan a remodelar el parque para ponerle las luces porque ya tenemos un tiempecito. La calle ahora viene ya a remodelar el parque, todo esto va nuevo y eso es lo que la gente está esperando. ¿Tiene más de cuatro años verdad? No, 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 no tiene cuatro años. Nosotros tenemos dos años y pico, vamos a tener tres años ahí en la gerencia del ayuntamiento. ¿Usted dice que la calle se ha comprometido? Sí, se ha comprometido, ha venido aquí mismo personalmente, ha hablado con nosotros y ya estamos esperando ese proyecto ahora en febrero. ¿No hay ninguna lámpara? No, la lámpara está en todas rotas, se la han llevado. Es tiempo que no tiene luz el parque, tiene mucho tiempo, más de diez años. Hacen un llamado a las autoridades para el incremento del patrullaje policial y la iluminación del parque. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.